Unas rediseñadas, dragones y mecánicas nuevas, una temporada nueva conlleva funciones nuevas. Vía Motivo Feeder y esta es la presentación de la pretemporada 2022. Las dragonas Hextech y Kimtech llegarán volando a la pretemporada 2022. Formarán parte de la alienación de dragones elementales de la grieta del invocador, y traerán consigo una horda de efectos nuevos. La dragona Hextech está juntando energía para su debut, pero eso no es lo único que debe potenciar. Cuando la grieta Hextech domine el mapa, los 6 portales permitirán a tu equipo teletransportarse. Al matar a la dragona Hextech, recibirás aceleración de habilidad y velocidad de ataque adicionales. Y tus ataques básicos y habilidades obtendrán un efecto de descarga eléctrica en cadena, que relitizará a tus enemigos. La dragona Hextech que aterrizará junto a su hermana no vino a potenciar nada, sino que llegó para apoderarse del mapa con... ¡Pua! ¿Qué es ese olor? Si la grieta Hextech se apodera del mapa, se crearán zonas de gas que servirán de camuflaje a los jugadores que permanezcan dentro de ellas. El gas provoca que se vea borroso. Así que los sentinelas normales no otorgarán visión de los campeones enemigos que se encuentren dentro de estas zonas. Intenta usar sentinelas de control. Si matas a la dragona Hextech, tu equipo recibirá daño adicional cuando esté con poca vida. Y si logras apoderarte de un alma Hextech, tu equipo resucitará brevemente al morir. Se dice que no siempre tenemos segundas oportunidades, así que sácale provecho. No queremos ponernos dracónicos, así que meten las dragonas, se ponen cómodas, cambiamos de tema y hablemos de las recompensas por objetivos. Las recompensas por objetivo se activan con tus enemigos y de la delantera por mucho. Es una mecánica nueva que brinda opciones más estratégicas, ya que podrás derribar objetivos para intentar dar vuelta a la partida. Una vez que se activan, ambos equipos podrán ver los objetivos resaltados en el minimapa. Si el equipo que va perdiendo logra derribar un objetivo resaltado, todos los miembros del equipo recibirán oro adicional. ¿Quieres saber en qué gastar el oro que te esforzaste por juntar? Los desarrolladores estarán añadiendo varios objetos míticos y legendarios a la tienda para que haya más opciones del armado. Estos objetos nuevos brindarán más opciones a las clases de campeones. Por ejemplo, habrá objetos para magos que buscan sobrevivir y aprovechar al máximo sus habilidades. Así como tanques que buscan liderar la carga. También se unirán nuevos objetos legendarios a la nerfiega. Algunos acompañados de vida con una porción adicional de maná, aceleran el golpe letal o te permite mejorar la definitiva en tiempo récord. Prueba estos distintos objetos para ver cuál se ajusta mejor a tu estilo de juego. Si buscas elaborar una estrategia antes de que comience la partida, esta pretemporada presentaremos algunas runas rediseñadas. Prepárate para inspirarte o para mejorar tu posición. Dependerá de ti. Todo esto y más estará disponible en tu grieta más cercana durante la pretemporada 2022, pero no pudimos agregar todo aquí. Si quieres saber más sobre las actualizaciones de la pretemporada, visita los enlaces en la descripción que se encuentra a continuación. Gracias por mirarnos y nos vemos en la grieta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!